hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que lo estén pasando muy bien en la descripción van a ver los ganadores de las 5 scatters y no he podido editar vídeos porque no he podido instalar adobe premiere entonces yo siempre capto el vídeo de cómo seleccionar los ganadores pero bueno quería comentar estaba pensando en cómo invertir una plata que tenía en mi cuenta de youtuber para hacer un un nuevo vídeo acerca de un robot si después es distinto que no fuese todo y bueno vamos a ver esta combinación esta combinación es bastante efectiva así hay que tener en cuenta lo siguiente lo principal lo principal es que el robot no está a 12 mk2 está a 12 mk1 no tiene maximizado estas son las habilidades que le coloque realmente que son las típicas y aumento de durabilidad aumento de velocidad aumento de las da del año de las armas y aquí me dice que aumenta los puntos de defensa durante ocho segundos después de la activación de la habilidad que es el salto sí no sé creo que el ruido hace un poquito más de daño cuando saltas y cuando están saltando creo que eso sucede así intenté investigar me dijeron que si otros me dijeron que no pero bueno que módulos utilice utilice el crack in unit yo no utilizo módulos para incrementar daño al menos que vaya a ser algún tipo de prueba pero comúnmente utilizo el crack in units y fíjense esa es mi estrategia ya los robots están bastante sentados como para tener necesidad de utilizar más daños y entonces utilicé un crack in unit y utilicé un enlace están las armas hoy las probé con la tecnotomizer y la futuristic cualquier muy bueno pues realmente que me gustó y él y el don que utilice fue este como ven no tiene nada chetado solamente tiene un microchip de efecto sí de congelación y este que me da un poquito de un poquito aquí de daños adicionales cuando utilizo el módulo activos y fácil de conseguir me quedé pensando porque cuestan estos módulos de 33 mil de oro no sé por qué sale más rato conseguir los módulos funcionar los al menos que hayan subido el costo de eso y no ha chequeado pero bueno eso ya es otro tema nos va a mostrar el gameplay para que ustedes tengan allí una idea así no accionada cada momento donde estoy aunque ya está ok y déjeme quitar el fondo del celular esta batalla estuvo muy interesante y me enfrente a este clan que ustedes ven no sé si un clan meta no sé si es un clan top no sé me parece que es un excelente clan y lo que sí me da en cuenta es que no están chetados de hog ni nada por el estilo si muy buenos adversarios realmente esta fue la mejor batalla que tuve esa noche tuve otra batalla pero luego me di cuenta que hay gente un poco de bajo nivel entonces pues no era lo que estaba buscando si entonces este clan tuvo una batalla antes y me ganaron si nos ganaron a todos casi tuvo muy muy buena la batalla para que perdimos por el control de balizas y luego me volvió a salir otra vez al mismo en la batalla siguiente anoche me pasó lo mismo anoche tuve una batalla muy buena contra un clan que se llamaba wik wik y ck y coño lo malo fue que no capturé el video yo quedé con el clan que se llama sol y me parece algo así muy buena batalla pero lástima que no la capturé bueno gente mis impresiones con este robot primera vez que lo estaba utilizando realmente como ven cuando salto es porque en mi mente pienso que hago un poco más de daño porque me dijeron eso pero yo no estoy totalmente seguro de ese tema si ustedes saben eso maneja más a este robot pues me lo pueden dejar en los comentarios para ver si va bien esa información o si va mal si a veces la gente piensa que es que yo sé todo pero no simplemente que bueno algunas veces nunca he tocado a ese robot y pues no tengo ni de más mínima idea me gustó en qué aspectos me gustó de este robot de verdad que me gustó eso que tiene doble salto realmente no recordaba que hacía eso y muy bueno para ir por la baliza principal lo utilicé después como eso si iba por la baliza del medio y me iba muy bien inclusive me daba chance de volverme así hacia la baliza de nosotros retroceder me gustó mucho y pues el microchip que utilizaba congelación como ustedes ven disparo y disparo y disparo y disparo y sigo disparando y no congelo a nadie y eso que tengo 2 t4 en verdad que la congelación quedó muy mal en algunas armas y yo había testeado esto y me había funcionado yo les había dicho pero luego no funcionó más entonces me quedé con la duda porque habrá pasado eso no sé si es un bot o no sé qué pasó gente pero lo que sí sé que cuando son armas criogénicas o las ser y que funciona bastante bien esos microchips defectos pero bueno hay que hay que seguir allí viendo a ver si fue algo momentáneo pues me gustó mucho este robot y pienso que con las armas indicadas no sé cómo ustedes los utilizan gente me pueden dejar los comentarios cómo utilizan a este robot porque yo yo lo decidí comprar porque vi que mucha gente lo utiliza y pues yo no voy a probarlo aunque de verdad que últimamente me sale tu robot meta casi que siempre y casi que siempre así porque si falcon que si bueno falcon hog no y así vamos nightingale etcétera etcétera me gustó bastante aquí está utilizando esta estos robots creo que el más fuerte que tengo y el que tiene mejor desempeño sin duda alguna es el mércubic en verdad que es el robot que me salva en casi todas las batallas puedo destruir muchos enemigos y puedo penetrar las líneas enemigas fácilmente así entonces de verdad que éste es ya decidí que lo voy a tener en mi cuenta principal y sale de baja a uno de los hogs quizás depende de la noche si me consigo mucha gente chetada etcétera pero bueno voy a tener a este a este robot lo único que me hace falta es conseguirme dos cracking units a ver cuánto cuesta subirlos de nivel a ver si puedo pues la batalla me gustó mucho se las voy a dejar allí para que ustedes la disfruten el día de mañana y el día de mañana acuérdense yo hago un vídeo acá en español y en la mañana siguiente subo la batalla con una miniatura inglés y el título inglés pero es solamente el gameplay si entonces para que quiera ver solamente el gameplay pues simplemente lo que hace es visualizar el vídeo al día siguiente como están viendo no es un clan chetado si no es un clan súper chetado me parece que es un clan quizás como el clan mío si no no me acuerdo si eso al final no recuerdo quizás no lo vi porque ya lo había visto en la otra batalla entonces no siempre capturó lo mismo en todos los vídeos pues el raven me gustó y tiene un muy buen desempeño eso del salto el doble salto en verdad que me llamó mucho la atención para ir por las balizas e inclusive en varias batallas no dije de última opción y me salvó mucho porque puede recuperar balizas y ganar a tiempo por el tema del control de balizas entonces pues bastante bastante efectivo y si bien la gente es porque no sé por qué este juego volvió a tenerla no sé qué le hicieron no sé qué pasó pues allí escuché que habían fusionado otra vez las las cómo se llaman las plataformas todo yo peleaba con gente de idos entonces no no ese 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 motivo me parece algo ilógico pero el lag volvió otra vez bueno en mi caso particular volvió otra vez brutal entonces pues si del lag es porque he tenido mucho 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 pero mucho largo la textura muy buena de verdad que felicito a ese clan y si no fuese sido creo yo que por el matchmaking que tenemos actualmente no fuésemos podido conseguir este resultado y porque anteriormente tiene la misma batalla o sea con el mismo campos y perdimos pero estuvo muy igualada la batalla así nos ganaron por el control de balizas pero estuvo muy igualada a la hora del resultado y pues aquí sacó el de caminos editaron el de caminos ahora que lo manejo un poco mejor de verdad que me ha parecido que está un poquito fuerte en contra de los titanes nivel 60 así debe ser porque como lo tengo en 150 aunque lo tengo también nivel 90 y también me parece que es bastante fuerte en contra de esos de esos titanes ayer que tuve la batalla contra el clan ese unike y bueno me violaron al titán en cuestión de segundos me enfrente contra un actor y el actor me imagino que a nivel maximizado porque no lo hice y simplemente me destruyó yo lo destruí casi también por completo pero me destruyó el titán a mí entonces estuvo bastante interesante esas pruebas lastimosamente como les dije estaba mamado anoche me salió creo que jugué de 25 batallas pongo un ejemplo y me salía un 15 contra clan contra squad contra todo o sea no me salían contra gente normal sino full 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 entonces bueno tuve esa batalla y lastimosamente le dio el botón de capturar vídeo y no capturó o sea uno lo encendí en verdad entonces perdí ese chance pues estuvo muy buena la batalla solamente capturé el principio de la batalla como el primer minuto y creo que después yo mismo desactivé eso sí bueno me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal le parece el raven no utilice un drone chetado para que la gente tóxica no se afiance en eso simplemente utilice drones de defecto ni perdón microchips de defecto porque estoy probando qué tan efectivos son y con qué armas son efectivos ya que por allí manejo una información que con algunas armas quedaron más efectivos y con otras y no es que sea trampa de huevos sino que tiene que ver con el daño por segundo que hacen esas armas y si son armas de daño de alcance pequeño de corto alcance al parecer son más efectivas para activar los microchips de efecto eso fue lo que por allí manejo no estoy totalmente 100% seguro porque lo he testeado y pues no me ha funcionado así acá ya se acabó la batalla les puedo adelantar que esta combinación es muy pero muy efectiva y la estoy utilizando con el módulo de salto y es una vaina loca una vaina loca de verdad que es muy pero muy efectivo a mí no me gusta ese módulo de salto para ser sincero me parece que es bastante no sé peculiar pero con esta combinación es muy buena ese módulo de salto el único detalle es que tienes que si vas a saltarle a un enemigo tienes que saber fijar el objetivo y no perderlo porque si no tienes que esperar unos segundos para poder volver a fijar el objetivo pero gente me despido vamos a ver los resultados finales bueno ahí está el resultado final ese es el clan ah bueno ahí ahí le veo déjenme ver ahí le veo se llama brasilian force si no todos están en liga campeón creo que veo todos los los niveles vamos a ver ese fue el que no hizo casi nada y esos son los de mi lado también en la liga liga maestro bastante de mi lado si bueno ya creo que vi todo vi todos los niveles y pues bastante interesante porque estuvo muy igualada la batalla no había gente super chetada no había hog no había nada de eso y pues fue un poco disfrutable la batalla a pesar de la nueva meta loca que hay bueno gente me despido espero que les haya gustado bye bye gracias